Lo primero que te quiero decir es, una de las cosas que más sorprenden de vos es que sos muchas cosas, que has hecho muchas cosas en tu vida. No sé si la gente sabe todo lo que sos. Hoy a la mañana mi marido me decía, pero pregúntale cómo hizo para estudiar abogacía y además ser médico. Las dos carreras que son muy complejas. Nada que ver. Pero bueno, pará, para empezar por algo. ¿Sos alpinista? Sí, en realidad, a ver, uno es muchas cosas, sobre todo en la profesión, ¿no? Es muchas cosas, pero todo tiene la misma relación y es la vocación de servicio. No se puede ser médico si no se tiene vocación de servicio. No se puede ser militar si no se tiene vocación de servicio y un profundo amor por la patria. Y todas las actividades que uno desarrolla tienen que ver y están enfocadas en exteriorizar y la verdad que yo soy un feliz de la vida porque puedo exteriorizar y hacer lo que me gusta, que es eso, la vocación de servicio. Y cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con mucho amor y la verdad que no le cuesta. Yo volvería a estudiar medicina. Claro, tu padre era cirujano. Mi papá era cirujano de cara y cuello. En esa época la cirugía de cara y cuello estaba muy delimitada para la especialidad de la odontología y fue de los pioneros. Y esa admiración a uno lo lleva de chiquito. Yo tenía, por ejemplo, cuando era foto blanco y negro, yo tenía 12, 14 años y era el fotógrafo quirúrgico de mi papá. Estaba tanto. Sí, sí, porque en aquella época eran todos, digamos, congresos científicos. Y en aquella época mi papá trabajaba, el hospital ferroviario era uno de los hospitales más importantes del mundo, era el más grande de Sudamérica. Era un hospital donde se derivaba a todos los pacientes del interior y aquellos pacientes que venían con patologías ya muy avanzadas. Entonces había que operar tumores muy importantes. Tumores que aparecían en la que estaban en el rostro. Todo lo que estiró, todo lo que en esa época paró, tira, lengua, labio. Es muy complejo. Y entonces, obviamente, había que diseñar técnicas. La técnica de cirugía de cáncer de labio, que se llama técnica de la W, tenía que ver con justamente Bepo Derni. Y en esa época había que sacar fotos y se mostraba... ¿Y no te da impresión a vos? No, no, yo disfrutaba ir al hospital con mi papá y ser... No tendría más de 14 años, era el fotógrafo quirúrgico de mi papá. O sea, en toda la operación había que fotografiarla, registrarla. Yo creo que la herencia más importante que me dejó mi papá es una colección de más de 20.000 slides que tiene que ver con todas las técnicas que se describieron para que hoy se utilizan en el mundo para cirugía de caricoes. Eso es muy... Lo que estás contando es impresionante. Pero digo, ahí vos sentías, más allá de que eras el fotógrafo de tu viejo y de toda la admiración que sentías, digo, ahí sentías que vos podías estar en ese lugar, que vos querías ser médico, que querías ayudar a otro. No, no sentía, yo quería. ¿Vos querías? Tenía ganas de sacarle el bisturí a mi papá de las manos y se usó. Muchas veces, muchas veces me dejó ayudarlo. Obviamente que eran otras épocas, ¿no? Y muchísimos. ¿Y a qué edad terminaste el secundario y a qué edad empezaste? Y también en secundario empecé... Yo me recibí de médico 23 años, creo, muy joven. Hice la especialidad de cirugía y de ahí, una vez especialista en cirugía, me fui a Santa Cruz. Fui o me fueron, no sé. Ahí está. A ver, ¿cuál sos vos ahí? Pará, ahí está, ahí te vi, ahí te vi. El de atrás. El barrijo. Ahí está, ahí está Santa Cruz. No, 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 esto es... Qué linda foto. Qué linda esa foto. Esta foto, el que está... El primero es el doctor Lanza, el jefe de cirugía estética del hospital Eva Perón. Cuando te recibiste, hacías muchas guardias vos, ¿no? En Santa Cruz, sí. A ver, por ejemplo, yo estaba... Yo fui director del hospital más austral de la Argentina continental. ¿Ese es? No, eso es... ¿Eso qué es? Esto es la unidad militar más austral que tiene el ejército. Esto es Rospentek. En el medio de la nada. No, pero si... Peñalos es un paisaje impresionante. Es un lugar... Esto es el medio de la nada, Patagonia pura, Estepa. Esto es Estepa. Estamos hablando de 25 grados bajo cero en invierno. No, no, no puedo creer. Y es la única unidad del ejército que no está pegada a una ciudad. O sea, usted llegaba ahí y estaba en el medio de la nada. Tal es así que yo no me voy a olvidar nunca. Después de haber llegado, estuve casi siete, ocho meses sin tocar civilización. Un soldado se había caído del techo, se había fracturado la cabeza, tenía que derivarlo urgente a Río Gallegos. Nos fuimos con una ambulancia Ford que la partimos al medio en el camino. No. De cómo estaba, o sea, para que tenga idea de lo que era ese momento del sur, ¿no? Era una Ford que en un bache se rompió el chasis de lo rápido que íbamos. Y recuerdo que cuando llegué a Río Gallegos y entré y vi las luces, se me caían las lágrimas. Claro, porque habías estado ¿cuánto tiempo ahí? No, seis, siete meses. Pero eso no, pero seis, siete meses ahí es... No, después estuve ahí, estuve varios... Fui el oficial... Eso es una... Técnicamente eso es una unidad de combate, ¿sí? Y hasta que me fui del ejército, fui el oficial que más años estuvo destinado en una unidad de combate. ¡Ah! Y ahí estuve gran parte de mi vida en el sur y en la época del servicio... ¿Y cuántos años ejerciste, Sergio, la medicina? ¿Cómo? ¿Cuántos años ejerciste la medicina? Sigo ejerciendo, sigo ejerciendo. ¿La seguís ejerciendo? Sí, sigo ejerciendo. Por ejemplo, yo soy una persona que lo único que lee es artículos científicos. No leo novelas, no leo libros, no leo diarios. Yo soy el único que me atrae, que me atrapa, que me entusiasma. Yo me pongo a leer una novela, por más buena que sea. El último libro que leí, obviamente que tiene que ver, primero que García Mar, que me parece un genio, y que tenía que ver un poco con la profesión, fue El amor en tiempo de cólera. Así que, fíjese cuánto hace que no lea un libro. Te hago esta pregunta. Pero no puedo leer otra cosa porque se me va la mente. Lo único que me mantiene la mente fija es cuando uno lee historias científicas. ¿Cuándo partió? ¿Cuándo se fue tu viejo? Hace más de 12 años. Bueno, no hace tanto. ¿Tuviste con él una gran relación? Sí, por sobre todo en los últimos años que... ¿Compartieron la medicina? No solamente eso, sino que después mi hermana se casó. Bueno, hubo un par de situaciones en el medio y es una anécdota muy larga, pero él termina sin querer, viniéndose a vivir y trabajando en el hospital conmigo. Qué lindo eso, ¿no? Entonces, por eso todos me dicen el loco, porque el doctor Berni era mi papá. No, cuando hablaban del doctor Berni era mi papá. Y cuando hablaban... ¿Qué hace acá? Míralo... No, es tu perro. ¿Qué me trajo? ¿Tu perro? Sí, claro. No, me muero, me muero. Bona, vení. Pará, ¿bona por bonarense? Vení. No, mi amor. ¿Qué le trajo? Mirá lo que... ¿Por qué la trajeron? Bueno, bueno, bueno. Quieta, quieta, quieta. Pará, ¿tu perra de cuánto tiene? Quieta, dos años. Pero pará, es... ¿Qué le trajo? Escucha, es hiperkinética. Es hiperkinética como vos. ¿Qué? ¿Te puede destrozar esto en cinco minutos? Pero pará, te lo pido que no. ¿Qué? Te lo pido que no. Pero pará, es como vos. Rompe paga. Es como vos, quiere estar en muchos lados. No hay perro que se parezca al dueño, diría mi papá. Rompe paga. ¿Eh? No, quieta. Escucha, ahí estás con ella, dos años. ¿Y sos perrero o es con ella? No, sí, sí, sí. Siempre fuiste perrero. Vamos a poner esto porque va a terminar en el piso. Está diestrada. ¿Qué? Déjala, déjala. Mientras no, si ven que está comiéndose el decorador y que la entre y la una. Vení, sentate, quedá. Sentada. Pará, nena, pará. Sentada. Pará, la tené... ¿Le pusiste un coach o algo? Quieta, quieta, quieta. ¿Viste lo que es? Pará, ¿la entrenaste vos o le pusiste un entrenador? Está todo el día conmigo. Todo el día. Y ahora está media... ¿Te la llevas a los operativos y sus cosas? Anoche, por ejemplo, yo la dejé recién en el auto, estaba durmiendo porque anoche trabajamos hasta tarde en unos ensayunamientos que tienen que ver con el desgraciado caso del enfrentamiento de Estelabarras y después del detenido nos quedamos haciendo análisis criminal y llegamos re tarde. Y el perro, los perros de trabajo, por sobre todas las cosas, hay que ser muy cuidadosos porque entran en estrés muy rápido. ¿En serio? Entran en estrés muy rápido. ¿Ella es un perro de trabajo? Sí, sí, está todo el día. Está entrenada, trabaja. ¿Pero qué hace? ¿Olfatea? Está trabajando. Es un perro de ataque, un perro de... Ah, ok. Controla, la te pido, ¿eh? No, pero... O decile que yo... Si está conmigo, si está conmigo y yo estoy tranquilo, ella está tranquila. Y si no está con vos... Si me ve... Si me ve que yo... No te levantes, no te levantes. No, no, pero si ve que yo estoy... Si ve que yo estoy atento... Sí. Es que enseguida empieza... Escuchame, tengo tantas preguntas para hacerte, Sergio, porque sos como una caja de Pandora. Te quería preguntar esto. ¿Cómo es la vida de alguien que se dedica a la política en Argentina? Más allá de, no importa a qué partido pertenezcas. Digo, la Argentina es compleja en sí misma. Pero digo... No es compleja, la hacemos compleja. Qué distinto. Bueno, pero digo, vos trabajás hasta altas horas. O sea, tenés un hijo de siete años. Yo no sabía que tenías un hijo tan chico, pensé que tenías un hijo más grande. Te pasa factura. Eso te iba a decir, tenés una mujer y tenés un hijo. Pasa factura. Y te vemos, la verdad, Sergio, más allá de todo, estás siempre laburando y le pones mucho el cuerpo. Pasa factura. ¿Qué vida tenés vos personal? La verdad que es difícil. Es complejo. Es muy difícil. Pasa mucha factura. De hecho, le voy a adelantar al gobernador desde acá, de manera respetuosa. ¿A Kicillof? Sí, que mañana lo voy a ir a ver para pedirle mis primeros 15 días de vacaciones. Porque hace dos años y medio desde que empezamos que no pude tener 24 horas con mi hijo. Y la verdad que el otro día, cuando me fui, me pidió que, por favor, en las vacaciones de invierno... Ay, mi amor. En las vacaciones de invierno quería estar conmigo, así que... Pero eso es algo que un poco pareciera que los políticos es la sensación... A ver si le ablandamos el corazón al gobernador, ¿no? Sí, no, pero Axel, Axel, por favor, no, pero el gobernador tiene corazón, ¿o no? Tiene corazón y tiene mucha capacidad. Es el hijo de él, es compañero del mío. ¿Ah, sí? Tiene un bocho así, el hijo ya es muy inteligente, pero digo, más allá de eso. Con que salga la mitad del padre ya es muchísimo, más que la mitad. ¿Qué pasa con los políticos y la vida personal, digo? Porque pareciera que es muy complicado, ¿no? Es muy difícil, muy complicado decir que mi señora es... ¿Podés salir con tu mujer, por ejemplo, a cenar? Sí, a ver. ¿Con custodia? A ver, no, no, yo ando siempre por la calle. Vos andás siempre sin custodia. Yo ando siempre solo, la custodia cuando trabajamos, por ejemplo, ya estamos achanando. Ahí está. Pero oficia más de, por ejemplo, yo voy a trabajar, va manejando, yo voy a tener el teléfono, pero en mi vida privada, cuando salimos, no, no. Pero te la quieren poner la custodia y vos decís que no. No, 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 y la verdad que es un poco difícil, ¿no? Porque ellos sienten la responsabilidad que tienen que estar al lado mío, pegados al lado mío 24 horas. No se olvide que yo soy la persona que puso no la mayor cantidad de narcotraficantes presos, sino los peores narcotraficantes. ¿Y tenés miedo? No, no tengo miedo, pero hay que tener un cuidado, ¿no? Y a veces uno piensa cómo puede exponer a... Por ejemplo, mi hijo va a la clase y lo acompaña a la custodia, el hijo lo acompaña. Y eso le puedo asegurar... ¿Y cómo lo viven ellos? Yo lo vivo muy mal, a mí no me gusta. ¿Y él? Me amarga, no se da cuenta porque lo naturaliza. Ah, ok. Porque él ya nació... O sea, los niños tienen eso también, naturalizan cosas que los adultos no... Él lo naturaliza porque nació ya en ese régimen, cuando yo era secretario de seguridad, entonces, pero no es bueno a mí ver lo que esté en la plaza. Si bien la custodia por ahí está lejos, ver lo que está en la plaza y que alguien lo esté cuidando... No me gusta, me da... Me hace mal al corazón. Bueno, pero elegiste esta profesión y los hijos... Sí. Te voy a decir algo que me pasa a mí también cuando muchos me preguntan... Eh, pero tus hijos con lo locas que sos vos, te mostrás el culo en las redes. Y mis hijos son mis hijos y me aman así como soy, no son hijos de otra mujer. Entonces digo, hay algo de eso también que me parece interesante de ver y es que eres tu hijo. Y vos sos su papá y seguramente admire mucho lo que vos haces y seguramente el día de mañana quizás quiera hacer lo que vos hagas o no. A veces los chicos hacen exactamente lo contrario, pero digo, no le temas a eso. Los hijos naturalizan... Sí, pero no es temerle a lo que digan. No, 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 digo a lo que le pase, como dijo. Es temerle a lo que le pase por su integridad física. Ser el hijo de una persona que lucha todos los días contra el narcotráfico... A vos te da miedo su seguridad. Es por eso. Ah, ok. Es exponerlo de una manera, a veces uno dice, ¿por qué lo tengo que exponer a él? ¿Y tu mujer qué dice de eso? Y ella también lo tiene naturalizado. Ella trabajó mucho en materia de seguridad, es diputada nacional. Claro, pertenece un poco... Además es una máquina de trabajar legislativamente. Entonces, más o menos, comparte un poco esta pasión, pero los hijos pasan factura. Los hijos pasan factura. ¿Y por qué tuviste uno? ¿Por esto o por el...? Tuve uno porque... ¿Porque se dio así o porque no querés más? No, no, porque se dio así y con este que tengo me sobra, ¿no? ¿Con la campeadora que trabajás? Con este me sobra, me sobra. Me encantaría tener una nena, la verdad. ¿Sí? ¿Y lo piensan con tu mujer eso? Sí, a veces. Sí, me encantaría tener una nena. ¿Cómo es...? ¿Puedo meterme un poquitito ahí...? Guarda. Porque nada, porque ustedes los políticos tienen esta cosa de que... ¿Viste que tranquila que es? ¿Eh? ¿Viste que cuando estoy tranquilo, se está tranquila? ¿Te siente de vos tranquilo? Debes estar tranquilo, la debes estar pasando bien. Sí, sí. ¿Cómo es...? Me voy a meter un poco en tu intimidad. ¿Cómo es la relación íntima estando en el puesto en el que estás? Digo, llegás a tu casa empapado de realidad. ¿Hay intimidad? ¿Cuesta la intimidad? ¿Cómo es? Cuesta la intimidad, pero porque mi hijo tiene la mala costumbre que a pesar de que tiene siete años... Se pasa a la cama. No hay forma de sacarlo de la cama. O sea, que no tiene que ver con la política, tiene que ver... No hay forma de sacarlo de la cama. Y bueno... Vámoslo, acostamos, le leemos cuentos, se queda dormido. Dos de la mañana, en caso no se acuerda nada. ¿Por qué no probás con leerle alguno de esos libros de científicos que lees vos, que el nene se te va a dormir como... No, no, pero a veces... Voy a contarle una confesión. Muchas veces le leo un cuento para que se duerma y el que se queda dormido soy yo. Pero se duerme y no sé cómo hace. Aparte, es sonámbulo porque yo ya comprobé que es sonámbulo. ¿Ah, sí? Porque es una cosa increíble, parece un murciélago. Yo leo un murciélago porque yo lo acuesto en su cuarto, se queda dormido. Entonces, siempre discutimos con mis señores. Yo le digo, es sonámbulo, no puede ser que pueda llegar a la cama sorteando todas las... Yo le dejo cosas en el camino. No, ¿en serio? A ver, obstáculos, obstáculos. Y no hay foco, le hago como una carrera de obstáculos hasta la cama de noche. Eso fue bueno. De noche, no se ve nada, no se ve nada. Bueno, es impresionante. Tiene genes militares como el padre. Escuchá, es impresionante. Escuchá, ya no está la mala colimba, pero te digo que le iría bien a tu hijo de la colimba. No, no, quiere ser soldado. ¿Quiere ser soldado? Ah, por eso. Quiere ser soldado. Por eso, ya está practicando. Me encanta, me encanta. Pará, pero quiero saber esto. Ustedes dicen con tu mujer, bueno, ya está, ya se durmió. Dale, 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 metele, metele ahora. Sí, al rato. No. Pa. Ay, tío. Pero no es tan sonámbulo, es vivo. Pa. Pero no le decís, no se va a la casa de alguien, no lo mandan a la casa de alguien. Sí, no, pero él es, eso sí, ya está, y bueno. Y ustedes, ¿hace cuánto tiempo que estás casado? ¿Estás casado primero o estás juntado? No, 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 pero vamos a formalizar seguramente. Bien. Lo hicimos después de... ¿Y cómo fue eso? ¿Te lo pediste vos a ella o ella te lo pidió vos? Recíproco, recíproco. Viste que ahora las mujeres somos como, viste que bueno, por suerte, hemos avanzado en muchas cosas y muchas, han venido acá muchas actrices y gente que conozco que me dijo, no, yo le propuse matrimonio a... En realidad no me lo propuso, me puso la pistola en la cabeza. Algo así fue. ¿Qué? No, pará. No fue muy cariñosa. No, te dijo Sergio... No fue muy cariñosa. Quiero los papeles, quiero los papeles. No fue muy cariñosa. Pero porque ella es como más ortodoxa en su manera de pensar. No, no, pero... Quiere estar casada. Tienes razón, es un gesto... ¿Cuánto me dijiste? ¿11 años? ¿Me dijiste que ya sé que estás? 11 años. 11 años. En realidad no hace tanto, es un buen tiempo. Tuviste otras mujeres, ¿te casaste antes? Yo siempre digo conflicto cero. Conflicto cero. ¿Con ella conflicto cero? No, no, yo nunca me casé, no tengo visto. Ah, conflicto cero porque no tenés... No tuve conflicto. No tenés un pasado... Conflictivo. Conflictivo, amor. Bueno, ya con todo lo que hacés... Como muchos amigos que conozco que... Que viven de conflicto en conflicto. Ok. Y pero digo, sos abogado, sos médico, sos... Pará, explícame lo del entrenador de karate, porque eso me parece maravilloso. Sí, fue... Entrenador, porque no es que hiciste karate, fuiste entrenador de karate. El lugar donde... ¿Podemos tener una foto? El lugar más... Te vas a hacer espectacular. Bueno, eso es... Eso es, mirá, así esa foto, eso tiene que ver también con el trabajo. Eso cuando estábamos... Ah, ahí está la foto. Cuando estábamos en... En el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sí. ¿Eso fue qué año? Entre el año 2012 y 2015. Ahí estaba Cristina. Sí, claro. Yo era la Secretaria de Seguridad de la Nación. Y veía que en muchas villas, 11-14, Zabalé, muchas villas, había una falta de contención deportiva de los chicos. Entonces, cada uno aporta desde donde sabe o desde donde puede. Así que convoqué a tres o cuatro compañeros del seleccionado argentino en aquella época que sé que tienen un compromiso muy grande también social y armamos en todas las villas estas escuelas de karate que dieron un resultado impresionante. No, es que el deporte y el arte, el deporte y el arte para los pibes y las pibas es algo que es importantísimo. Que haya programas de contención. Por sobre todo la contención. Por sobre todo las cosas le incorporo. El deporte lo que tiene en los chicos es la incorporación de valores. Los valores que incorporan y por sobre todas las cosas no quiero hacer propaganda, ¿no? Pero los deportes... A mí influenció mucho la filosofía oriental en la vida de uno, ¿no? Los valores orientales, la lealtad. ¿Y tu hijo qué practica? Yo a mi hijo lo mando a judo. ¿No a karate? ¿Por qué no a karate? ¿Qué casa de reo, cuchillo de pala? No, porque... Quiero que primero... ¿Cuál es la diferencia entre el judo y el karate? Mucha, mucha. Porque viste que para nosotros no es... El que no sabe de eso, para mí es taekwondo. El judo-karate es lo mismo. No, el judo tiene que ver más con el cuerpo a cuerpo, con las tomas, son más de tomas, más usar palanca, fuerza. Y el karate es como un boxeo, digamos, de tipo oriental. Y además la filosofía del karate es más para gente más grande, no tan chiquito. Lo empezó a los cinco años, así que... Ah, o sea que... Y además es mucho más divertido. Es más divertido. Es más divertido. Más divertido, más divertido. No, y más que si tu hijo quiere ser soldado, como me decís. Pero realmente quiere ser soldado. Sí, sí. Pero vos le explicaste. Quiere ser soldado. Y yo orgullo, y el padre orgulloso de que sea soldado. ¿Vos estás orgulloso de que sea soldado? Sí, sí, sí. Pero hoy, ¿qué hace un soldado en la Argentina? Gracias a Dios las épocas oscuras terminaron. Hoy me parece que la Argentina se debe un gran debate, se debe un gran debate con el rol de las Fuerzas Armadas. Un país que no tiene Fuerzas Armadas no tiene destino. ¿Por qué pensás eso? Porque estoy totalmente convencido. Y no lo digo como soldado, lo digo... Y las Fuerzas Armadas en la Argentina, más allá de que tiene un personal totalmente envidioso, para muchos ejércitos del mundo, han sido totalmente desmanteladas por falta de presupuesto, por falta de equipamiento, por falta de tecnología. Y la verdad que a mí me duele. Me duele ver un país sin Fuerzas Armadas. Me duele ver un país donde todos los días nos roban de manera descarada nuestras riquezas, nuestras riquezas pesqueras en las narices de nuestras costas. Y no tenemos la capacidad ni siquiera, no, para pelear, no para disoerir. Obviamente que las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de disuasión muy importante, más allá de si discutimos, si tenemos hipótesis de conflictos, si no tenemos hipótesis de conflictos. Pero no se dice que también hay algo de la sociedad con todo lo que le pasó a la Argentina, justamente con las Fuerzas Armadas, que hace que para muchos todavía hablar de las Fuerzas Armadas sea algo que lo remite a épocas oscuras y de mucho dolor. Como todas las cosas, hay médicos buenos, médicos malos, hay periodistas buenos, periodistas malos, y hubo militares que entregaron su vida por la patria y militares como los que estamos hablando, que no merecen ningún tipo de calificación. Eso no puede empañar la historia de hombres y mujeres que prefirieron vivir de pie combatiendo y no vivir de rodillas ante régimes coloniales. Entonces, me parece que la Argentina está en deuda porque a los próceres no hay que reivindicarlos el día de su nacimiento, el día de su muerte, el día de la bandera. Los próceres hay que reivindicarlos todos los días con ese patriotismo que nos inculcaron y que hoy pareciera que no existiera. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ayer a la noche hablaba con mi hijo de la importe de siete años y le preguntaba por qué en la escuela todas las mañanas no izaban la bandera y no le rendían culto a una bandera. ¿Vos lo hacés, no? Todas las mañanas. ¿Vos lo hacés con tu perra? Ella está todos los días conmigo. Es espectacular. Pero vos te levantás a la mañana y izás la bandera, ¿en dónde? Cinco y media de la mañana y ella me despierta. Yo pongo el despartador, está hace años puesto ahí, cinco y media. Y ella cinco y veintinueve. Y menos dos segundos viene y ya me despierta. Pero te levantás, te tengo una pregunta. ¿Te levantás cinco? Cinco y media, todas las mañanas. ¿Y vas y izás la bandera? No, ahí, bueno, obviamente me baño, me cambio a las seis. ¿Siempre? Aunque te hayas acostado el día anterior. Siempre. ¿Siempre? A las seis ya estamos. O sea, quedó muy poco. A las seis ya estamos con el jefe de policía pasando todas las novedades. Y a las ocho en punto... ¿Y ella con vos? Ocho en punto en Puente 12, que es donde nosotros no tenemos ni siquiera oficina, yo tengo un trailer. A las ocho en punto se iza la bandera y es un momento donde a todos nos llena de patriotismo. Sos muy patriota, me mata eso. Me parece que la Argentina está carente de los valores... ¿Y no sentís que le debemos, hablando un poco, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿se le debe un poco a los excombatientes de Malvinas? Se le debe todo. Me parece que la Argentina está en deuda con los excombatientes. A veces... Y hay veces que yo veo acciones políticas, ¿no? Y pregunto, tantos camaradas nuestros que quedaron, que dieron su vida en defensa de la soberanía, ¿cómo puede ser que semejante hijo de puta entregue la patria de la manera que la está entregando? Y eso duele, duele, duele. Pero yo sé que van a venir épocas mejores para la Argentina. ¿Querés ser presidente? Sí, claro, por supuesto. Tengo una tremenda vocación de transformación y las verdaderas transformaciones se llevan... ¿Y qué dice tu mujer de eso? Porque digo, si ya te está padeciendo... No, obviamente que ella está... ¿Es política? Ella comparte esta... Y yo, primero yo reniego de aquellos que dicen me gustaría hacer... Esto no es una cuestión de gusto personal, es una cuestión de vocación. Hay que tener una vocación transformadora y hay que tener un espíritu revolucionario porque esta Argentina hay que refundarla. Obviamente me faltan los 90 millones de dólares que tiene la RETA para hacer la campaña, que dijo Burrich. Pero tengo lo que no se compra con plata, coraje, tengo mucha vocación y por sobre todas las cosas, cuando uno camina por la calle ve el aprecio de la gente. Usted me decía, sí, salía con custodia. Sí, te preguntabas si salías. Pero si salís, ponele. Salís a comer, salís a... No, no, porque no salgo mucho porque... Cuando salgo es porque no me queda otra. Pero no... ¿Sos casero? Yo soy muy casero. O sea que... Muy casero. Aparte... ¿No vas a ir a bailar menos? Alguna fiesta. Tuve boliche. Ahí en... ¿Vos tuviste boliche? Sí, claro. ¡Ah, no! Sí, sí, sí. Pará, pará, pará. Contame eso. De boliche, boliche. Contame eso. ¿Tuviste boliche? ¿Dónde estuviste boliche? ¿Cuál boliche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Y además también trabajaba. Cuando estudiaba, trabajaba. ¿Trabajabas en boliche también? Sí, también. Tenía una... Era dueño... Tenía algunas acciones por ahí. Este... Un boliche muy conocido en esa época. Porque Infiniti... ¡Ah, es cierto! Que me habían dicho que era... Pará, y... Y después... ¿Y qué pasó con... ¿Dónde está ese pasado bolichero, Sergio? Y después... Y ya pasaron muchos años. No importa. Después teníamos... ¿Se puede saber cuántos años tenés? 60. Es un tipo muy joven. ¿Qué? Hoy los 60 son los 50 de antes, ¿o no? No parece. No parece. 60. Y bueno, y en Río Turbio yo tenía un amigo que tenía un boliche. Este... Imagínese, Río Turbio... Era la nada mismo, ¿no? Inclusive, no es chiste, ¿eh? En el medio del lugar donde se bailaba había una estufa leña. Y cada tanto el que andaba por ahí agarraba la pala y le tiraba una... Que se llamaba Bajo Cero. Ahí me acordé. Bajo Cero se llamaba... Pero puede hacer tanto frío. Hace mucho frío. Entonces, un amigo mío puso un boliche. Se le prendió un boliche como se pudo. Este... Se le prendió fuego una noche. Desesperado. Le dije, no te preocupes, ahora vamos a armar el mejor boliche de la Patagonia. Así que nos vinimos a Buenos Aires. En esa época llevamos tecnología láser, que parecía que no... Algo era surreal. ¿Para qué año estamos hablando de esto? De esto estaremos hablando... 90, 91, 92. Más o menos por esa fecha. Se llamaba... Se llamaba... Este boliche se llamaba Kabash. Porque mi amigo era de origen turco y Kabash era como el lugar de encuentro de amigos. Pero escuchá... Así que... ¿Y llegaste a pasar música ahí? No, música no, pero estaba en la barra. Porque ojo con DJ Bernie. Me divertía mucho y... Muy bueno. Ojo con DJ Bernie. Y me divertía mucho. Y a veces me venía a buscar la ambulancia y de ahí me tenía que ir a operar. Este... Tu vida es impresionante. Bueno, pero así era la... A ver, eso es la Patagonia de verdad. O sea, la Patagonia que yo viví... No es esta Patagonia de ahora. Yo estuve... Nosotros vivíamos sin teléfono. No teníamos... Por ejemplo, yo recuerdo cuando estuve en el Chaltén, tuve que ir a hacer unas suplencias en el Chaltén y tuve que operar un paciente arriba de un escritorio. Y el que era intendente de ese momento me alumbraba con una vela porque a las 10 de la noche se cortaba la luz con grupos electrógenos. Y esa era la verdadera Patagonia. La Patagonia de 25 grados bajo cero en el invierno. La Patagonia... Yo todavía me tengo la tara. El problema no es el frío en sí. El problema es todos los inconvenientes que genera el frío. Y en esa época yo escucho... Había que cambiar los tubos de gas. Un tubo de gas duraba un día. Y en invierno a veces menos porque el gas con el frío se congela. Y había una sola persona en el pueblo que vendía gas, que era Don Luna, con una camioneta Ford F100 verde. Y que había que correrlo por todo el pueblo y suplicarle que, por favor, te traiga un tubo de gas. Entonces, para saber dónde estaba Luna en el pueblo... Porque el pueblo donde yo estaba... ¿Dónde está Luna, Don? No, no, no. En invierno, como es un cañadón, el campaneo de los tubos cuando se van chocando arriba de la camioneta... ¿Se escucha? Se escuchaba en el pueblo. Entonces uno tenía que estar... Ah, es espectacular lo que estás contando. Y tenía que ir a buscar a Don Luna para suplicarle que le traiga un tubo de gas. Y a la noche apagar todo y dormir adentro de una bolsa de dormir. ¿Por qué te quedás sin gas a las 2 de la mañana y se congelaba todo? Me da ganas de darte un abrazo. Nosotros... Porque me parece más... En el hospital, en el hospital, por ejemplo, cuando teníamos que usar la sala de parto, para calefaccionarla, teníamos que prender riñoneras con alcohol de quemar para que pudiera levantar temperatura y que los chicos cuando nazcan no nacieran con hipotermia. ¡Guau! La perra está divina. No sé qué pasa, pero está... Bueno, pará, escuchá. Te voy a hacer unas rapiditas, que son unas preguntas que yo hago, que vos me tenés que contestar. Si no, quizás. Y donde me interesa, me detengo. ¿Ok? Igual es muy interesante. Te pido, por favor, tenerla con vos, porque no sé... ¿Se da cuenta si hay delincuentes acá? Sí. Bona. Te voy a hacer... Venga acá, Bona. Por Dios, te pido. Ey, senta. Bona, quédate tranquila vos, que acá somos toda gente buena. No vayas a hacer cosas, a ver que le vaya alguno y nos demos cuenta. Descubrimos algo raro. ¿Y hay alguno de acá? Está mirando alguno de los raros. Que no es tan santo. Que no es tan santo. Y me parece que hay dos o tres que se hicieron así, los distraídos y se fueron. ¿Cómo? Yo me parece que vi dos o tres como que pusieron cara de... del perro que volteó la olla. Y se fueron del estudio, no sé por qué. Bueno, arrancamos. Vamos, escuchá, me tenés que contestar sí, no, quizás. Vamos. Hay que hacerlo. Después de todas las cosas que has hecho, mirá, esto es una pavada. Bueno, arrancamos. ¿No tenés frío cuando viajás en helicóptero con la puerta abierta? Nada. ¿Por qué siempre con la puerta abierta? ¿Por qué siempre con la puerta abierta? Porque es la única manera de poder tener total dominio de... Yo me tiré en paracaídas. Vos te habrás tirado en paracaídas. Me tiré en paracaídas. Y una de las cosas que pasa cuando tirás en paracaídas es que sentís que se te está por salir la cara del lugar. Sí. Viste, cuando te tirás, sentís, te decís, ¡ay, listo, perdí la cara! Y de repente, cuando se frena el paracaídas, yo lo que sentí por lo menos era que pensé que me había ido para arriba. Y no, no es que me había ido para arriba. Es que había frenado la caída libre de 2.50. Pero digo, ¡ay! Porque es la mejor manera de tener una noción de... De cómo está la cosa. De todo, sí. ¿Puteás cuando manejás? Puteo mucho. Pará, ¿manejás primero? ¿Manejás? Sí, sí, manejo. ¿O te llevan? No, no, cuando estoy... Qué pesado, odio que me lleven. Es cuando... Sábado y domingo, si no trabajo, sí manejo yo, siempre. ¿Y qué te pasa? ¿Puteás? No, puteo todo el día en la vida. Todo el día. ¿Sos puteador? Todo el día. Todo el día. ¿Con el auto no te pasó alguna vez de putear a alguien y te reconocieron? No, no, en el auto me reconocen, no sé cómo hacen, me reconocen, pero soy de putear todo el tiempo. ¿Y cómo es la gente con vos en la calle? Impresional, la verdad que... ¿Buena onda? Lo digo de verdad, me sorprende todos los días. Porque hay policías que no pueden caminar por la calle. No, no, es impresionante, la verdad que es impresionante. Bueno, me alegro, me alegro por vos. ¿Escuchás tus audios después de que los mandás? Primero no mando audios, no sé por qué. ¿No mandás audios? ¿Qué, escribís? No, no, sí, bueno, pero todo lo que escribo es sí o no. O sea, no soy... ¿Te da miedo que te...? No, no soy tecnológico, no logro... ¿Y cómo te comunicas? No logro por teléfono. Bueno, las grandes discusiones que tengo con mi señora... No, dale, es que no va más el teléfono. Las grandes discusiones que tengo con mi señora es el teléfono. Yo, ella puede hablar... ¿Por qué? ¿Por qué hablas? Porque nosotros vivimos en Zárate, ¿no? Sí. De lunes a viernes estamos en la ciudad, pero... Sí. Cuando podemos, nos vamos a Zárate. Y por ahí salimos de la ciudad, empieza a hablar y llegamos a Zárate y sigue hablando con la misma persona... ¿Quién, ella? Sí. Ah, para, pensé que ella tenía... ¡Vamos! Y yo me... Me desespera. ¿Ella es charlatana de teléfono? Me desespera. A veces me pregunta, ¿dónde estás? Entrando a casa. Y me empieza a contar, le digo, pero ya estoy entrando, ahora me contás, ¿no? Pero, bueno, hay gente que le encanta hablar... Yo odio hablar por teléfono. Lo mío es, sí, no, a tal hora nos vemos, en tal lugar y chao. ¿Pero cómo te comunicas? Así. ¿Y ella no es del WhatsApp? No, no, no. Habla, habla, habla. Lo destruye, lo destruye. Lo quema, lo quema. ¿Por qué voy para allá? Lo quema. Es espectacular que hable. Lo quema. Porque viste que ya no se usa más hablar por teléfono. Viste que ahora también hay algo de... No sé si te pasa... Bueno, vos no usás, pero es, te puedo llamar, estás para que te llame. Ella no se llama directamente. No, 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 no. Ella llama. Sí, no, yo... Lo mío, sí, una conversación mía, pero en serio, ¿eh? La otra vez en una discusión... Pero si te llama el presidente, ¿qué le podés decir? Primero que no me llama. Segundo, que si me llama va a durar menos de 15 segundos de lo habitual. Y tercero, el otro día, en una discusión de esa, pero vos hablas más, ¿no? No, la verdad, no fijé cuánto era el promedio de mis comunicaciones durante el día. La máxima 15 segundos. Pero, ¿y qué se dice en 15 segundos? Es una historia de Instagram, 15 segundos. Nada, me preguntan tal cosa, ¿sí o no? Helicóptero. Escuchá, ¿y con las redes sociales cómo te manejas? No, no, yo no manejo redes sociales. Un desastre eso. No, sí, sí, sí. Obviamente la gente de prensa y de comunicación nuestra maneja las redes sociales. Porque te iría bien con la perrita. Sí, porque yo soy... No, yo tengo... Selfie, selfie con la perrita. La verdad, yo tengo fobia, soy de la generación que entró al mundo la tecnología de la computación tarde y tengo fobia. Yo no puedo estar más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en una computadora. ¿Y en pandemia qué, qué, cómo? Bueno, y vos estabas trabajando un montón. En pandemia trabajé más que fui. Trabajé. Toda la pandemia. Toda la pandemia. Y además encima... Me la pasé durmiendo arriba de un colectivo durante un año y pico. Bueno, si ahí no te separaste. Si tu mujer se sigue queriendo casar con vos, es que hay mucho amor ahí. Hay mucho. Hay mucho amor. Y la perra no... Siempre conmigo. La perra no generó un poco de... No, no, porque en esa época ella era cachorra. En realidad ella es producto de la pandemia porque cuando Juan... Cuando comienza la pandemia, el periodo de aislamiento, ellos se quedaron en... Yo vivo en el medio del campo. No country, no barrio cerrado, campo. Campo. Yo nací en el campo, me crié en el campo, mi papá me hacía hacer el tambo todas las mañanas, llevaba la leche de la ruta. ¿Pero qué haces? Ordeñá la vaca, todo eso, ¿sabes? Sí, en esa época no había... Mi papá tuvo el primer tambo mecánico de la zona, pero hasta que fue mecánico, porque no teníamos ni siquiera luz, era... había que apartar, después maniar la vaca... Pero vos sos como las siete plagas de Egipto, Sergio. Siete vidas tienes. ¿Te ha pasado de todo? Por eso... No tenés agua, no tenés luz. No, no, había que bombear. Hacen 25 grados. Sí, había que bombear. ¿Sabés lo que era cuando te quedabas sin agua y el motor bici no arrancaba? Porque en esa época... No me hables de bombear a mí que después me retan. ¡Uy, no! Pero después... No, soy un gran bombeador. Se me ocurre en un montón de cosas. Desde chiquitito. Desde chiquitito, dándole a la bomba. Para el título del libro. Para el título del libro. Desde chiquitito, dándole a la bomba. El gran bombeador. Dándole a la bomba. Dándole a la bomba. Sergio, dándole a la bomba.